Este viernes, todas las personas que conocían, querían y apreciaban a Mustafa Mohamed se han concentrado en el cementerio de Sidinbarek para darle el último adiós. A Mustafa se le apreciaba su lucha en la Asociación de Vecinos de Vicedo Martínez se ha hecho notar durante muchísimos años. Ahora su recuerdo, la añoranza por todo lo que hizo por esta barriada, se notará entre sus vecinos. El rezo ha tenido lugar en la mezquita de Abu Bakr, en la propia barriada de la que Mustafa era su vicepresidente. Desde allí ha marchado al cementerio en donde ha tenido lugar su entierro. Entre los presentes, además de familiares, vecinos y conocidos, estaban muchos dirigentes vecinales que, como él, han peleado por que las barriadas tengan mejores dotaciones y más medios. La Federación de Vecinos, de la que Mustafa era su tesorero, también ha querido arroparle en esta despedida. Seba, un hombre bueno, muy apreciado, del que no han dejado de publicarse en redes sociales comentarios sobre su persona, todos de agradecimiento por lo que hizo en vida. Su muerte, de manera repentina, mientras participaba en una reunión vecinal en el área de fomento, ha sido un jarro de agua fría para este movimiento vecinal. Gracias. 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 Gracias.